Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Namaste, ¿cómo están? Yo sumamente feliz de hacer juntos nuestro día. Yo soy Padme Castellano, tu guía y consejera espiritual. Y el día de hoy tenemos esta hermosa tarea, me permito ser feliz. Y para ser feliz, por supuesto, vamos a empezar con los colores que te corresponden para empezar muy bien la semana. Para ti, mi querido Aries, vas a tener un triunfo, un logro muy importante. ¿Qué cosa es lo que quieren? Que te veas como lo que eres. El número uno, tu color, el rojo, por supuesto. Para ti, mi querido Tauro, inicia la semana excelentemente bien. Ya que empiezas a tener alguna personita a tu lado, que empiezas a compaginar en sociedades o bien en acuerdos bastante perfectos. Tu color, el rosa en este momento. Y para ti, mi querido Géminis, quizás sientes que el dinero no te rinde, no se te da como tú quieres, pero por supuesto que para ello apóyate en el color amarillo, así de sencillo. Y para ti, mi querido Cáncer, en este momento te viene algún dinerito, algo en lo que tú quieres invertir. ¿Cómo lo vas a invertir? Empieza a pedir sobre todo el apoyo y la ayuda del color azul para que tengas la fuerza necesaria de lo que tú requieres. Para ti, mi querido Leo, quizás algunas emociones hacen que te sientas un poquito bajo. Sin embargo, nada como empezar a utilizar el color dorado para que empieces a estar, como siempre, arriba, haciendo juntos nuestro día. Y por supuesto que para ti, mi querido Virgo, alguna asociación, algo que tú necesitabas, ¿qué crees que en este momento te voy a pedir que empieces a utilizar el color plata para que esos acuerdos empiecen a dar y nos esperen hasta el otro año? Para ti, mi querida Libra, algunas situaciones, quizás incluso de enfermedad, dolores de espalda, huesos, algo que tú tienes por ahí, nada como el verde para que tú empieces a tener de alguna manera esa sanación. Y para ti, mi querido Escorpión, yo sé que este color te encanta, pues es el violeta y te va a ayudar, ¿a qué crees? A transfigurar todo aquello que tú ya no quieres en tu vida. Así de sencillo. Mi querido Sagitario, has estado teniendo un fin de semana con algunos tropiezos y desacuerdos. Sin embargo, ¿qué crees? El color en este momento que te va a ayudar para unir todo es el blanco. Así es que, bueno, te la puse mucho, muy fácil. Y para ti, mi querido Capricornio, en este momento estás teniendo esfuerzos, trabajos, complicaciones. ¿Qué te puedo yo decir? Que en este momento utilices el color plata para empezar a tener una frecuencia vibratoria mucho más alta. Y para ti, mi querido Acuario, en estos momentos quizás te llegues a enterar de algunas personas que tú amas y quieres mucho, que van a estar enfermitos o que van a estar mal de alguna manera de salud. Entonces yo te voy a pedir que puedes empezar a utilizar para tú ser ese trono, esa fuerza que tú necesitas en la familia, el color rojo y que tú les empieces a mandar amor y cariño en estos momentos. Y para ti, mi querido Pisces, en estos momentos inicia la semana excelentemente bien. Así es que te voy a pedir que para ti es un color que te encarta, yo lo sé, y que va a ser un azul cielo para que empieces a tener toda la fuerza. Yo soy Padme Castellanos, tu guía y consejera espiritual. Namasté. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.